Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Y hemos estado dialogando con todos ustedes Profundizando en uno de los temas fundamentales del desarrollo dogmático de la cristología Y estuvimos dialogando sobre Clemente de Alejandría y Orígenes Dos grandes padres de la iglesia primitiva Sobre todo del desarrollo de la cristología y concretamente Orígenes Y hoy queremos dialogar con todos ustedes dando un paso más adelante La cristología en el siglo IV Pues en el siglo IV se va a ir definiendo con toda claridad La cristología, el dogma de que Jesús es plenamente hijo del Padre Y plenamente hijo de María, hijo del hombre Y esto se producirá en el siglo IV con el concilio de Nicea en el año 325 Por eso vamos a tratar hoy el tema de la cristología en el siglo IV Debemos preguntarnos que ocurrió entre la muerte de Orígenes Orígenes muere en el año 254 y el concilio de Nicea del 325 Y ya hemos explicado que Orígenes sostiene sin dificultad la treipóstasis Es importante que sepamos que significa esta palabra hipóstasis La hipóstasis estamos refiriendo cuando hablamos de la treipóstasis de Dios Nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que Orígenes la establece con toda claridad En la Trinidad hay un solo Dios, hay una sola sustancia Sin embargo hay tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En cambio Sabelio y sus seguidores adoptaron la posición contraria Porque el problema del monoteísmo se volvió a agudizar ¿Cómo podía Dios tener un hijo si Dios es uno? Si el Padre es uno, si el Padre no se puede dividir Entonces al acentuarse el monoteísmo Por tanto volvemos otra vez Se va a volver otra vez a agudizar el problema de que Dios tenga un hijo Orígenes otorgó un puesto especial al alma de Cristo Ánima mediatriz entre el logo y la sal El alma es la mediadora, el alma de Cristo Es la mediadora del logos, del logo del Padre Y del azar, el azar es la carne, es la debilidad, es lo que procede de la naturaleza humana Y después de su muerte se produjo un tácito olvido E incluso la exclusión explícita del alma de Cristo Como Sabelio y Pablo de Samosata Nos da cuenta Dionisio en su carta A Esteban I, obispo de Roma Citamos En Tolemaida de Penápolis Se ha proclamado en nuestro tiempo una doctrina impía Con numerosas blasfemias contra el Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Muchas falsas afirmaciones sobre el Hijo Unigénito El Primogénito de toda la creación El logo humanado Ignorancia sobre el Espíritu Santo Me llegaron declaraciones de ambas partes Y vinieron hermanos a entrevistarse conmigo Pero he escrito cuidadosamente y con la ayuda de Dios Algunas cartas para una mejor instrucción Te envío copia de las mismas Dionisio llegó incluso a ser implacable en sus cartas contra los errores Si alguien afirma algo inconveniente sobre Dios Como hace lo que los llaman cruel O pretenden introducir el culto de Dioses extraños Debe ser apedreado como ordena la ley Nosotros queremos lapidarlo con palabras de la fe O si alguien se niega a aceptar en su totalidad El misterio de Cristo O pretende cambiarlo o falsearlo O si dice que no es Dios O no es hombre O que no murió O que no resucitó O que no vendrá a juzgar a vivos y muertos Sea maldito Dice Pablo La lucha contra el sabelianismo Cobró una especial urgencia Cuando algunos obispos de Pentápolis Abrazaron esta doctrina Según Atanasio Con estas cartas de Dionisio Con estas cartas de Dionisio No obtuvieron ningún resultado Escribió de nuevo A Ofranor y Amonio El padre es siempre padre Y no hijo Porque no recibió el ser Sino que es No procede de ningún otro Sino que susiste en sí Y el hijo no es padre Porque no era sino El que recibió el ser Y alcanzó la dignidad de hijo No desde sí mismo Sino desde aquel que lo hizo Estas cartas desataron La controversia A juicio de sus destinatarios Y algunos fieles de Alejandría de Pentápolis Al considerar que éste había Ido demasiado lejos Lo acusaron de Detender a un triteísmo Lo acusaron de cinco errores Teológicos Primero Dionisio separa el padre y el hijo Segundo Niega la eternidad del hijo Tercero Habla del padre Y el hijo Y del hijo sin el padre Y rechaza virtualmente El término homousios Aplicado al hijo Llama al hijo criatura del padre Y emplea comparaciones Inadecuadas Para expresar su relación El papa Dionisio de Roma Convocó a un sínodo Donde se condenaron Las preposiciones peligrosas Y escribió dos cartas A la iglesia de Alejandría Donde rechazaba los errores En cuestión Que Dionisio sostenía Siguiendo la tradición occidental Al tratar de defender La monarquía Contra aquello que la dividen Y destruyen En tres poderes Y tres hipóstasis Y divinidades Separadas Tal como sostenía Sabelio Y consideraba Blasemo A quien sostiene Que el hijo Es idéntico al padre Y a la inversa Pero condena también A Dionisio de Alejandría A romper la unidad De la tres hipóstasis Ajena entre sí Y totalmente separada Miren por donde es Que andamos En el siglo IV Todas estas controversias Se originan Al sostener Y al afirmar Un monoteísmo Al estilo judío Estricto Que no cabe En él Ninguna división El logo divino Tiene que estar unido Al Dios del universo Y también El Espíritu Santo Tiene que estar Y permanecer en Dios La trinidad divina Tiene que resumirse Y concluir Incondicionadamente En uno Pero no menos Censurables Son aquellos Que consideran Al hijo Como algo creado Y creen Que el Señor Llegó a la existencia Como una de las Entidades del universo Porque si el hijo Fue creado Hubo un tiempo En el que todo Esto no existía Y en el que Dios Por tanto existía Sin estos poderes Sin el hijo Y sin el Espíritu Santo Y esto es totalmente Absurdo Sostiene el Papa Esteban Dioniso al enfrentar La falsa interpretación De Proverbio Citamos El Señor Me creó Primicia De sus caminos Haciendo notar Que las palabras divinas Dicen siempre Que el hijo Fue engendrado No creado No se puede Por tanto Ni dividir La admirable Y divina unidad Entre tres divinidades Ni rebajar La dignidad Ni la grandeza Inminente Del Señor En la condición Creatural Esto se lo sostiene Atanasio De Alejandría Sino que hay que Creer en Dios Padre Todopoderoso Y en Jesucristo Su Hijo Y en el Espíritu Santo Pero afirmando Que el lobo Está unido Al Dios del Universo Porque el dice Yo y el Padre Somos uno Y yo estoy En el Padre Y el Padre Está en mí Solo así Es posible Mantener Plenamente La Trinidad La Trinidad Divina Y la santa Doctrina De la monarquía ¿Cuál era El punto decisivo? El punto decisivo En torno A la Trinidad Divina Y al anuncio Del querigma De la monarquía El Hijo Y el Espíritu Santo Pertenecen A la misma Esfera de Dios Están en Dios El Hijo No fue creado Sino Que según La Escritura Testigua Genesis Generación El Hijo Fue Generado Engenrado El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo No constituyen Hipóstasis Totalmente Separadas Sino Unas monas Una unidad Pero Dionisio De Roma No clarifica Lo que él Entiende Por hipóstasis Y no va Más allá De la idea Subordinacionista Del Logo Y del Espíritu Santo En relación Con el Padre Cuando hablamos De subordinacionismo Mis hermanos Y mis hermanas Estamos sosteniendo Que el Padre Tiene una mayor Categoría Y una mayor Relevancia Que el Hijo Y que el Espíritu Santo Que es menor En dignidad El Hijo Y el Espíritu Santo Que el Padre Que no tienen La misma categoría El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo A eso es lo que le llamamos Subordinacionismo Que es una herejía Que se propagó Y que estuvo Durante mucho tiempo Existente En la iglesia Y que todavía Susiste hoy En algunas denominaciones Religiosas cristianas Como son Es el caso De estos hermanos Los mormones Que creen Que Jesús No es Hijo Pleno de Dios Por tanto De Onisio De Roma No expresó Con toda claridad La idea De que el Hijo Es sujeto Diferente Del Padre Y aunque rechaza Decididamente La condición Creatural Del Hijo Y del Espíritu Santo No la reafirma Con toda claridad Vamos a seguir Hablando De este tema Profundizando En la Cristología Del siglo IV En el próximo segmento No se vayan De ahí que seguimos Hermanos y hermanas Estamos en su programa Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Y estamos tratando Un tema apasionado Como es la Cristología La Cristología En el siglo IV En el siglo IV Donde se produce El concilio De Nicea Aquel que va A establecer Con toda claridad Todos estos temas Que estamos Profundizando Y dialogando Con todos ustedes Y estamos Dialogando Sobre la Cristología En el siglo IV Y concretamente La polémica Que se produjo A partir de unas cartas Que escribió Que escribió Dionisio De Alejandría Que de algún modo No dejaba Establecido Con toda claridad Que el Espíritu Santo Y el Hijo de Dios Poseen la misma Categoría Del Padre Había un cierto Subordinacionismo En sus posturas Teológicas Pues Dionisio De Alejandría Rechazó Las cinco Acusaciones Que le hicieron Y expresa Y expresa En una doxología Lo siguiente Adió el Padre Y el Hijo Nuestro Señor Jesucristo Junto con el Espíritu Santo Honor y gloria Por toda la eternidad Amén Esto Él le llamó Forma Y regla De la fe Adoptada Por nuestros Presbíteros Él sostiene La correlación Padre-Hijo Si el Padre Es eterno Lo es también El Hijo Y así Acentuó La diferencia Entre el Padre Y el Hijo Y si acentuó La diferencia Entre el Padre Y el Hijo No niego Su homogeneidad Porque cuando Una planta Procede de otra Son plantas Diferentes Pero no dejan De ser Con naturales Dionisio de Alejandría No posee Todos los conceptos Necesarios Para el desarrollo Dogmático De la Cristología Para expresar Lo que significa En Dios La unidad De sustancia Y por tanto Esto es relevante Porque a la hora De no poseer Toda la nomenclatura Todos los conceptos Se le hace Casi imposible Expresar De modo Adecuado La cristología Que va a definir El concilio De Nicea Atanasio Haciendo Una defensa De Dionisio De Alejandría Sostiene Que él Considera Al Hijo Una hechura Del Padre Tan solo Y lo concerniente A la humanidad De Cristo Pero no fue así Porque Dionisio Quiso Clarificar La relación Entre el Padre El Hijo En Dios Mismo Concretamente Y concretamente Establecer La diferencia La distinción Entre ambos Esto lo ofreció Él ofreció Algunos puntos De apoyo Para que Para el desarrollo De la Cristología De Harrio Harrio Su Cristología Aunque no había Maldad en él Ya que quería Combatir a Sabelio Pero De alguna manera Harrio Va a apoyar Va a asumir Va a tomar De la postura De Dionisio Para desarrollar El arianismo San Basilio Hizo Como el jardinero Que en el intento De enderezar Un árbol torcido Dice San Basilio Dice San Basilio Que él hizo Como un jardinero Que en el intento De enderezar Un árbol torcido Puede inclinarlo Hacia el otro lado Porque cuando Rechazó el uso Del homo Uncio Como igualdad De esencia Para que sus adversarios No lo utilicen En detrimento De la hipóstasis E incluso Algunas afirmaciones Sobre el espíritu En modo alguno En el espíritu Aunque hay Que hacerle justicia A Dionisio De Alejandría Porque él no llegó A un rechazo Formal Del homo O a la igualdad O a la igualdad De esencia Y la trinidad Aunque dentro Del ámbito Del subordinacionismo Lo que dice Con toda claridad San Basilio De Cesarea Lo que dice Basilio Es que él Cuando pretendió Enderezar el árbol Es decir En su lucha Contra Sabelio El sabelianismo Sin embargo De algún modo Al querer Enderezar el árbol Lo torció Demasiado Lo inclinó Demasiado Hacia Al arrianismo Aunque hay Haciendo justicia Como decimos Él en ningún Momento Llegó A una A un rechazo Formal Del homo Ucio Es decir Él no llegó En esa Postura teológica A negar Que el padre Y el hijo Tengan la misma Dignidad Aunque lo hizo De un modo Subordinacionista Eso es lo que Estamos diciendo Hermanos y hermanas Durante este Período Vamos a hablar Brevemente Cuál era la Interpretación De la encarnación Que se hacía En el siglo IV Cómo era Que se concebía Que el padre Había enviado Al hijo Y que el hijo Se había encarnado En el seno De la Virgen María Y había nacido Hombre Y hombre Dios Hablemos De este tema Para que podamos Entender El próximo tema Del que dialogaremos Que es El arrianismo La postura De arrio Presbítero Que va a hacer Mucho daño A la iglesia En el siglo IV Y que va A establecer Una lucha Que se va a desarrollar En el siglo IV Hasta el siglo VII Va a llegar Esta lucha Teológica Al interno De la iglesia El desclive Del desarrollo Doctrinal Entre Orígenes Y arrio Nicea Debemos abordar El tema De la humanización Del logos Y su sentido Teniendo en cuenta Que el pensamiento Teológico Se movía Dentro De la Oikonomía Dentro De la economía Salvífica O el Querigma De la encarnación Se trata De Cristo Integral El Cristo Total Donde se plantea La problemática Del padre Y su logo Y el logo Y la sal El padre Y su logo Su palabra La palabra Del padre Es el logo Y el logo Y la sal Que se unen En el seno De la Virgen María La palabra Hecha carne Puso su tienda En medio De nosotros La tienda La carne Es esa La que se une A los logos Dionisio De Alejandría En la línea De origen Se refiere A la doctrina Del alma De Cristo Aunque admite Una alma Humana En Cristo Esta no es Sede De los actos De libertad Que deciden La salvación Porque ella Es como donante Y recipiente En relación Con el alma De Cristo Citamos Pues la voluntad Paterna Que impuso Que impuso Pasar Por la tentación Y al padre Mismo Lo preservó Milagrosamente De sucumbir A ella Él estuvo Por encima De la tentación Y la superó Pero no es Ni imposible Ni inútil Ni opuesto A la voluntad Del padre Que el redentor Uri Esto lo dice Dionisio El alma De Cristo Es reconocida Como una realidad Pero después De origen Esta no aparece A la hora De interpretar La agonía De Jesús En el huerto De los olivos Algunos fieles Cuestionan La plena Humanidad De Cristo Hasta dar lugar Gradualmente A una cristología Sin alma De Cristo Influenciado Por Apolinar De la Odisea Y Pablo De Samosar Van a negar Que en Cristo Exista Un alma Humana Y por tanto Si en Cristo No existe Un alma Humana De algún modo No es humano Porque todo Ser humano Posee un alma Y por tanto Van a sostener Van a sostener Que el alma De Cristo Fue sustituida Por el Logos En el lugar Del alma Está el Logos La palabra Encarnada Pablo de Samosata Que fue obispo De Antioquía Y según Pablo de Samosata Hacía cantar A sus fieles A sus fieles Hignos Que presentaban A su Maestro Como un ángel Bajado Del cielo Llegando a negar La divinidad De Cristo Prototipo Para el futuro De los que califican A Jesús De Nazaret Como puro Hombre Aunque hay que admitir Que Pablo de Samosata Atribuyó Una cierta Trascendencia A Jesús Pero en el sentido Monarquiano En el sentido De que De la monarquía De que hay un jefe Y hay alguien Que obedece El escándalo Del alma De Cristo Porque Origenes Sostiene Que el Redentor Asumió Una alma humana Y este sostenía La preexistencia De las almas La cual Ejerció Una gran influencia Pero entre Los cristianos De Egipcio Como entre Los coctos Esta teoría Encontró Notable resistencia Contra orígenes Apoyado Por el obispo De Pedro De Alejandría Quien combatió Sobre todo Su doctrina De la preexistencia De las almas Y de la caída En pecado Antes del nacimiento Esta cristología Por tanto Va a dar Orígenes A este personaje A este presbítero Que se conoce En la historia De la iglesia Como Arrio Y su doctrina El arianismo Que va A delegar Totalmente A la persona De Jesús Al ámbito De la criatura Veamos Comencemos Hermanos y hermanas Este tema fundamental Del arianismo A la cristología De Arrio Arrio Que era un presbítero De la iglesia Que nació En Libia Alrededor Del año 256 Y murió En el año 336 Cuando llegó Alejandría Condujo A la teología A romper La incerteza En que Se había Caracterizado Después De orígenes Él propuso El subordinacionismo De la teología Docta Al sostener Una solución Unilateral Que provocó Una gran reacción En la iglesia Posiblemente La controversia Comenzó En el año 324 Porque inmediatamente Después de la victoria De Constantino Contra Licinio Este le escribió A Arrio Y al obispo Alejandro De Alejandría Ya que se habían Desarrollado Varios sínodos Para tratar La situación Provocada Por este Hay que tener En cuenta Que la problemática Era compleja En cuanto Al contexto Cultural Y a los Influjos Que estos Tenían Sobre Arrio Primero El puesto Que ocupaba La Biblia En su sistema Y el origen De su método Exegético Segundo El influjo De varias Tradiciones Teológicas Antes de él Filón De Alejandrina De Alejandría Los Alejandrinos Y Pablo De Samosata Tercero El puesto De la filosofía De la doctrina De Arrio Y por último El peso Que le atribuía A estos Diferentes Niveles Por tanto Arrio Con su teología Confundió A mucha gente En el siglo Cuarto Y va a ser Que la iglesia Pierda Mucha energía Y definiera Con prontitud La cristología De Cristo Jesús De este tema Mis hermanos Y mis hermanas Lo dialogaremos Con profundidad En el próximo programa Vuelvan A conectarse Con Televida Que nosotros Que nosotros Aquí Seguiremos Analizando Estos temas Tan importantes Para el crecimiento Espiritual De la vida De los hermanos Que el Señor Les bendiga Que les llene de vida Y le transforme De día en día Que les llene de vida Que les llene de vida